Ok. Entonces. Listo muchachos. Entonces voy a comenzar la clase antes de explicarles la guía 5. Me gustaría hacer con ustedes una lectura de la guía 4, que pues no sé si todos la hicieron, entonces para asegurarme la vamos a hacer y está a lo último del taller, ¿listo? Entonces voy a presentar la pantalla en la lectura, es en la guía 4 al final, ¿listo? La voy a leer. Dice de la siguiente manera. Dice la cuarentena de Isaac Newton. Entonces, envueltos estaban en tinieblas la naturaleza y sus leyes, y dijo Dios que sea Newton, y todo fue luz. Estas palabras fueron escritas por el poeta Alexander Oppen en el epitafio para la tumba de Isaac Newton. Entonces, bueno, recuerden que un epitafio es ese mensajito que se coloca en las tumbas, ya en el cementerio, ¿listo? Entonces se lo escribieron. En su juventud, Newton estudió en la Universidad de Cambridge, aunque no frecuentaba demasiado las clases, es decir, no le gustaba casi ir a clase. Lo suyo era la biblioteca. Sin embargo, hubo un acontecimiento que tampoco le permitió acceder a cientos de libros en la universidad. La pandemia es conocida como una gran peste, como la gran peste de Londres. Muchachos, ustedes desde la llamada, por favor, apaguen el micrófono. O sea, apaguen el micrófono y cuando quieran hablar, lo lo... Ahí hay como un micrófonito en la pantalla. Ustedes le dan ahí silenciar, ¿listo? Para que no se escuche tanto ruido. Listo. Entonces dicen, sin embargo, hubo un acontecimiento que tampoco le permitió acceder a cientos de libros en la universidad. La epidemia es conocida como la gran peste de Londres. Sucedió entre los años 1665 y 1666 y acabó con la vida de 100.000 personas en Inglaterra y más de una quinta parte de la población en Londres. La mayoría, la gente moría en las calles. El error era insoportable y los sistemas de alcantarillado londinense no ayudaban a erradicar una peste incapaz de ser tratada por los médicos de la época. Muchos negocios cerraron y hasta el monarca Carlos II de Inglaterra abandonó la capital a su suerte, confinándose junto con su familia y su corte en Oxford. Es decir, se fueron de cuarentena a Oxford. Al norte de Londres reside Sam Newton, quien a sus 23 años realiza investigaciones y proyectos matemáticos en la Universidad de Cambridge. A partir de los trabajos de John Waynes, abordó el teorema del binomio y desarrolló un método alternativo conocido como el cálculo de funciones. Pero sus estudios en Cambridge terminaron cuando el centro decidió cerrar debido a la enfermedad que se propagaba por loquero. El que fuera uno de los físicos más importantes de la historia se recluyó en Wall Street, en el condado de Lincoln Strive, a 100 kilómetros de Cambridge y a 170 de Londres. Allí se mantuvo alejado de la gente durante casi dos años. Esos años en los que la universidad seguía cerrada los dedicó a la investigación y enriquecimiento cultural de manera autodidacta. Ese confinamiento, inducido por la gran peste, se convirtió en una de las mayores aportaciones científicas de la historia. Lo que en un principio iba a ser un castigo propiciado por la peste, se transformó en un agnus mirabilis. Allí en su soledad, con la ligereza de la libertad para pasear, reflexionó acerca de la manzana que supuestamente le cayó en la cabeza desde un árbol. La historia, ficción o no, da a entender que el proceso que llevó el científico a investigar la gravedad. Y esto es porque, o sea, algunos historiadores dicen que no le cayó una manzana en la cabeza, sino que él estaba mirándola desde lejos. Entonces, comparé la fuerza necesaria para mantener a la luna en su órbita con la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra, encontrando que las estrellas eran bellamente iguales, escribió Newton. Lo que venía a decir con su gran capacidad de síntesis era que, pese a que nosotros no percibimos nada, aquella fuerza nos mantiene unidos a la superficie del planeta. Bien podía tratarse de la más alta montaña terrestre o de una pequeña manzana, ambos objetos sufren la acción de la fuerza de gravedad. Por lo que afirmó que la atracción existe entre todos los cuerpos materiales, ya sean manzanas, planetas, cometas o estrellas. Narra Marco Arturo Moreno, bueno, claro. A lo largo de estos años de investigación, guardó silencio, no quería que nadie le robara sus ideas. Finalmente en 1667 se renovaron las clases y Newton pudo volver a Cambridge. Respecto a la epidemia, el escritor Daniel Rafford escribió que le hubiera agradado poder decir que así como la ciudad tenía un nuevo rostro, las maneras de los avisantes se mostraban distintas. Excepto en el caso de Newton, él ya no era la misma persona que antes, todo se iba igual pero a su vez todo era diferente. Al menos para el físico británico. Tan solo dos años después empezó a impartir cátedra. Los progresos de Newton seguían en su línea de investigación, ya defendió de alguna manera a Francis Bacon anteriormente, quien defendía la necesidad de fundamentar la ciencia en la inducción y establecer leyes generales a partir de numerosas observaciones. El siguiente párrafo fue así como Newton consiguió, según escribió el piróxefo tal, formular por primera vez una imagen unitaria y matemática estructurada del universo, con descubrimientos tan importantes como la ley de la gravitación universal, de acción y reacción, la composición de la luz, hasta el punto de que hoy buena parte del programa de la carrera de física está armado en su descubrimiento. Y todo por pausa de vida y confinarse en su hogar tras el brote de una peste. Sí, brote de peste. Entonces, bueno, nosotros estamos viviendo algo muy similar a lo que estaba viviendo Newton y mi reflexión va encaminada a que, pues, cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, ¿sí? Pues, tanto ustedes están estudiando y pues nosotros estamos trabajando, pero aún así en algunos momentos nos quedan, pues, unos ratos libres, ¿sí? Entonces, pues, muchachos, los invito a que ustedes de alguna manera puedan usar este tiempo de alguna manera productiva. Les cuento mi experiencia personal. Por lo menos, antes de esta cuarentena, pues, yo, pues, hacía ejercicio, ¿sí? Pero, pues, en la casa nunca hacía ejercicio. Y ahora, pues, me gusta, digamos, a través de esta cuarentena, me he puesto a hacer abdominales, a hacer flexiones de brazos y a hacer sentadillas, ¿sí? Entonces, digamos, que he encontrado como algo nuevo como para sobrellevar esto. Y, pues, me gustaría que cada uno de ustedes también puedan encontrar como el refugio en algo. Puede ser ejercicio, manualidades, puede ser en pintura, bueno, tantas cosas, como intentar descubrir algo nuevo que sea provechoso para nuestra vida, incluso para los demás. Muchas personas están también, digamos, sus compañeros, les comparto en grado 11, les dice una materia que se llama diseño web. Y en diseño web, digamos, ellos están cogiendo en las empresas de los amigos y están haciendo como páginas para que ellos puedan vender por internet. ¿Sí? Digamos que son oportunidades también de negocio y digamos que también surgen como ideas, muchachos. Bueno, eso fue lo que le pasó a Newton. Ahora vamos a ver la guía 5. Entonces, la guía 5 empieza con una tabla donde, pues, se encuentran algunas fórmulas. La primera dice velocidad final. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces, yo les explicaba con la fórmula de Fiat, del carro Fiat. Les recuerden que la aceleración es... La gravedad es una aceleración, es la fórmula de Fiat. El espacio recorrido. Entonces, el espacio recorrido, aquí en la tabla lo marcan como S, pero yo siempre lo he trabajado como X. Entonces, pueden, si quieren, cambiarle esa S por una X. Es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, en este caso, recuerden que si yo lanzo un objeto hacia arriba, cuando estamos en movimiento parabólico, pues, utilizo el menos. Pero en estos casos, siempre vamos a utilizar el más. ¿Listo? Más, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Yo se los he explicado a ustedes como gravedad por el tiempo al cuadrado sobre... al tiempo al cuadrado y todo dividido en 2. Pero es exactamente lo mismo. ¿Listos? Y la posición final, es decir, este es el espacio recorrido, ¿sí? Después de un determinado tiempo. Y en la posición final, ¿cuánto va a alcanzar un objeto? Entonces, básicamente es lo mismo. Perdón. Pero le sumamos la distancia inicial de donde empieza. ¿Listo? Entonces, y después trae como una explicación de la gravedad en la Tierra y después qué se puede calcular. Entonces dice, para los siguientes ejercicios reemplazamos la aceleración de gravedad por la aceleración del cuerpo. Entonces, estas fórmulas nos sirven para lanzar un objeto hacia arriba o si lo lanzo yo desde un edificio o algo, pero también para calcular la aceleración de un carro que se mueva horizontalmente. Pero como no se mueve a la velocidad de la gravedad, cambiamos esa G por la aceleración. Bueno, quiero confirmar, ¿todos tienen el taller en sus cuadras, digamos, a la mano? A ver, escriban en el chat si les da pena abrir el micrófono. ¿Todos están siguiendo el taller? Sí, profe. Sí, profe. Sí, listo. Sí, profe. ¿Quién no lo tiene? ¿Tatiana? ¿Quién no lo tiene? no, profe. Yo. Listo, espérame, ya se los en... WhatsApp sí tienen ustedes, ¿cierto? Yo no lo tengo, profe. ¿Y tienen WhatsApp? Tienen no. Ah, bueno, ¿ya no tienes internet? Bueno, yo no creo que viene la guía, no creo que me está. Bueno, entonces, pues, mientras tanto, pon atención bien y se lo después me llama, ¿vale? y yo creo que el factor dijo que se les hacía llegar las guías hoy. Sí, señora. ¿Me lo puede enviar a mí, por favor? Sí, ya, espérame, ya lo estoy buscando acá en el computador. ¿Tú estás en el grupo que se llama Solo Datos? Sí, señor. Listo, ahí ya está subiendo. Gracias. Esperemos a ver que ellos ya lo tengan. ¿Profe, la guía toca ir a la comunidad del colegio? Sí, sí, señora. Bueno. Espérame, espérame, ya a ver, se la asimbió. ¿Fo? ¿Tú? No. ¿Tú? ¡Tú? Gracias. Listo. Ja, venkontere. Ah, ya les llegó. Listo. Ya lo tienen, ¿cierto, chicos del celular? Yo no lo tengo, profe. ¿Usted está en el grupo de solo datos? Sí, yo tengo solo datos. Sí, pero no, ¿está en el grupo que se llama solo datos? No. Señor. ¿Está en el grupo que se llama solo datos? Sí, ya lo venía. Ah, listo, ya llegó. Listo. Entonces, bueno, lo abro. Yo lo tengo. ¿Y tú estás en el grupo de solo datos? No, porque si yo tengo que tenerlo, no tengo nada de espacio. Ah, bueno, entonces, yo creo que escucha atentamente. Si quieres, vas anotando las ideas principales, ¿vale? Listo. Entonces, continuamos. Entonces, quienes no tienen en el stock, copian en el cuaderno. Entonces, dice, sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa, sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa, actúa una fuerza de 300 newtons durante 5 segundos. Punto seguido, hallar. Ah, entonces, lo primero que toca hallar. La aceleración, colócale solo A, la aceleración. B, su velocidad al cabo de 5 segundos. C, el espacio recorrido en esos 5 segundos. Listo. Ese es el problema. El problema de masa, no. Entonces, la masa es de 10 kilogramos, la fuerza es de 300 newtons y el tiempo es de 5 segundos. Entonces, lo primero es recordar que toda fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Toda fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, fuerza es igual, o sea, ya sabemos que la fuerza es 300 newtons. Ah, pero aquí faltó, voy a abrir un word. A ver, aquí lo vamos haciendo poquito a poco. Entonces, ya sabemos que, pues la fuerza es igual a 300 newtons. Entonces, colocamos 300 newtons es igual a 10, colocamos las unidades acá, acá, eso está sin unidades, 10 kilogramos. Espérame que esté aquí abriendo un word, voy a compartir la pantalla. Entonces, acá sería igual a 300 newtons es igual, newtons con L mayúscula, no me sigan ahí, newtons, es igual a 10 kilogramos por la aceleración. Entonces, de ahí lo primero que podemos hacer es calcular la aceleración. ¿Listo? Entonces, como la aceleración está multiplicándola, pasamos a dividir. Perdón, pasamos a dividir la masa, ¿sí? Entonces, nos quedarían 300 newtons y le colocamos acá dividido en 10 kilogramos. ¿Cómo hacemos para aquí? En 10 kilogramos. Profe, con el flash, ¿sí? Igual, prácticamente para que se vea bonito. Es igual a la aceleración. ¿Listo? Entonces, sería, la aceleración sería igual a cuánto? 30. 30. 30. 30. Ahora, las unidades de newtons, recuerden que son kilogramos por metros sobre segundos elevado al cuadrado. Y esto, pues lo dividimos en kilogramos, ¿sí? Entonces, se nos cancelan los kilogramos. ¿Sí? Cancelamos este kilogramos. Entonces, las unidades nos dan en 30 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, bueno, tenemos ahí bien las unidades de la aceleración. Entonces, eso es lo que nos pide en el punto A, la aceleración. Bueno, ahora, B, la velocidad al cabo de 5 segundos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos. Vamos a la tabla, la tabla que se encuentra primero, y miramos la fórmula de velocidad final. Esto nos dice que velocidad final es igual, velocidad final es igual a la velocidad inicial, más, recuerden que ahora vamos a cambiar la gravedad, la colocamos por la aceleración, la cambiamos de la aceleración por el tiempo. Entonces, colocamos, no sabemos cuánto es la velocidad final, esa es la que vamos a calcular, es igual a... Como en el problema no nos dicen cuánto es la velocidad inicial, nosotros vamos a asumir que es cero. Entonces, lo asumimos, cero metros por segundo. Más la aceleración que nos dio, 30 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo. ¿Sí? Entonces, la velocidad final sería igual a... ¿Cuánto A? 30 por A. Entonces, el tiempo es cuántos segundos? 5. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Entonces, este lleva un segundo al cuadrado, entonces cancelamos un segundo acá con este segundo. Y nos da 5, 5 metros sobre segundos. Esa es la velocidad final, metros sobre segundos. Recuerden que la velocidad es en metros sobre segundos, y las aceleraciones, esta aceleración de acá, es en metros sobre segundos al cuadrado. Esa es una manera de identificar qué es. Entonces, acá colocamos que esa es una aceleración. Listo. Aceleración. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo tercero que nos pide? El espacio recorrido por ese cuerpo en esos 5 segundos. Sí. Señora. ¿Puede repetirlo de velocidad final? O sea, porque le da 5 segundos. Ah, no, ¿cuánto es que acá? 30 por 5, ¿cuánto es? 150. 150. Ah, sí, vean. 150. 150. Perdón, perdón. Gracias, Girena. Se nos da velocidad final, 150 metros sobre segundos. Ahora, tenemos, calcular el espacio recorrido por el cuerpo en esos 5 segundos. Entonces, espacio recorrido, entonces es esta fórmula. O sea, solo que no vamos a trabajar como S, sino la vamos a colocar como X, que siempre hemos trabajado con X. Entonces, X sería igual a la velocidad inicial por el tiempo, por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, y bueno, esto lo colocamos entre paréntesis, y esto lo vamos a dividir en dos. ¿Cierto? Esto ya lo sabíamos. Ahora, entonces, X sería igual a... X sería igual a velocidad inicial, ya dijimos que vamos a asumir que es cero, porque en el problema no nos dice nada diferente. Si nos dijera otra velocidad inicial, pues nosotros la colocaríamos. Velocidad inicial por el tiempo, que son 5 segundos, más la aceleración, que fue la que hallamos antes, que son 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, por el tiempo al cuadrado. Entonces, serían 5 por 5, 25, ¿cierto? Recuerden que para elevar al cuadrado es el número multiplicado por sí mismo. Segundos al cuadrado, que también se multiplica el segundo, o sea, el segundo también se elevó al cuadrado. Y lo dividimos en 2. Ahora, 0 por 5, entonces pues nos da 0, más 30 por 25, ¿cuánto da? 750. 750, y eso lo dividimos en 2. Aprende saca, ¿qué unidades serían 750 a qué? Metros. Metros. Muy bien, acá, porque acá también son metros sobre segundos al cuadrado, porque eso también es una aceleración. Esos, 750 metros dividido en 2. Es decir que el espacio recorrido fue de 350 metros. ¿Listo? Fácil o difícil? Como fácil, yo diría. Ah, 375 metros, es decir, yo no lo he visto ahí. 300, es 750, sí, 375 metros. ¿Qué pasa? 375 metros. ¿Listo? Ahora, segundo ejemplo. Entonces, vean, solo trae dos ejemplos. Y después sigue el taller. Dice, una fuerza de 100 newtons es capaz de mover una carga de 20 kilogramos. Si el rozamiento con la superficie de contacto es de 15 newtons. Calcula el espacio recorrido tras 15 segundos y la velocidad alcanzada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero, bueno, vamos a hacer un dibujo. En el dibujo yo voy a colocar, dice que es una fuerza, no es una carga. Entonces yo voy a dibujar una carga de forma rectangular. ¿Listo? Entonces, dice que una fuerza de 100 newtons. Entonces, vamos a meter 100 newtons hacia allá. O no, lo coloquemos acá. Coloquemoslo acá. Entonces, acá son 100 newtons. Y en el... Y, bueno, entonces les voy a explicar algo. Resulta y pasa que ustedes se van a imaginar que tienen una... Una caja en el piso. Que fue lo del taller anterior que ustedes hicieron. Mandaron tres objetos diferentes por tres superficies diferentes. Habían unas más lisas que otras. Entonces, bueno, resulta y pasa que, como ustedes ya lo saben, no todas las superficies tienen la misma... La misma como rugosidad. ¿Textura? ¿Señora? La misma textura, ¿sí? No te entiendo. La misma textura. Exactamente. Esa es la palabra. La misma textura. Unas son más rugosas y otras son más lisas. Entonces, resulta y pasa que en las más rugosas es más difícil que se mueva un objeto. Entonces, y en las más lisas es mucho más fácil. Entonces, si yo arrastro una caja por lo menos de 100 kilogramos sobre el hielo, pues es fácil moverla. Pero si hago lo mismo sobre una carretera de asfalto, pues es muchísimo más difícil. Ahora, si le aplico 100 N hacia allá, la fuerza de rozamiento, según el problema, dice que es de 15 N. Porque también el rozamiento es una fuerza. Esto impide que la cajita se mueva más rápido. Bueno, colocamos la flechita ahí, no sé, debo colocar recta. Bueno, es hacia atrás recta. O sea, vámonos otra vez. Ahí. Entonces, son 15 N. ¿Listos? 15 N. Entonces, si se aplican, si son 15 o son líneas, no sé qué. 100 N, sí, 15 N. Entonces, si le aplico 100 N hacia adelante y la superficie me devuelve 15 N, entonces la fuerza resultante es igual a los 100 N menos los 15 N. Es decir, que la fuerza efectiva es de 85 N. Entonces, vamos a tener 15 N de pérdidas. Entonces, bueno, esto, en los problemas de ingeniería en la vida real, pues se tiene que tener en cuenta, porque si no, pues se va a aplicar menos fuerza de la que se necesita y no se van a mover las cosas. Entonces, es ahí. A veces a los malos ingenieros les pasa eso. Y dice, entonces la fuerza es de 85 N. La masa, recuerden que la masa y el peso es diferente. La masa es de 20 Kg. Si el rotamiento con la superficie calcula el espacio recorrido tras 15 segundos. Bueno, es aquí ya casi que lo mismo. Entonces, tenemos... Voy a copiar esto porque ya me di cuenta que es muy parecido. Entonces, los 85 N es igual a los 20 Kg por la aceleración. Entonces, esto es igual a 85 N dividido en 20 Kg. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da esa aceleración? 425. 4.25. No 425, sino 4,25 metros sobre segundos. Listo. 4.5 metros sobre segundos. Ok, entonces, ahora vamos a hallar, según dice que, ahora hallar la velocidad final. Entonces, la velocidad final, otra vez recurrimos a la tabla, si quieres después se guían. La velocidad final es igual a esta. Y tendríamos que... Voy a copiar nuevamente lo de atrás. La velocidad final. Entonces, velocidad final es igual. Nuevamente, en el ejemplo uno nos dice cuánto es la velocidad inicial. Entonces, asumimos que es cero. La aceleración es de 4,25. 4,25 por 15 segundos. Entonces, 15 por 4,25 nos da 63,75. 63,75 metros por segundo. Reemplazando en la fórmula. De velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final es igual a cero. Entonces, sería cero más 4,25 metros por segundo al cuadrado por 15 segundos. Eso nos da 63,75 metros sobre segundo. Y esto, bueno, esto es un problema de la vida real. Esto es decir, digamos... Bueno, esto es una aplicación, pero se empieza... Digamos, ya vamos a tener en cuenta dos... Perdón, se me está yendo. Dos fuerzas. La primera fuerza es la fuerza aplicada. La segunda fuerza es la fuerza de rozamiento. Y después vamos a tener en cuenta la gravedad. ¿Sí? Para hacer nuestro equilibrio de fuerzas. Listo. Entonces, velocidad final. ¿Profe? Sí, señora. Que se iba a preguntar, ¿por qué no estamos utilizando la gravedad? Ah, bueno. Todavía no estamos utilizando la gravedad. ¿Sí? Digamos que... Porque está en equilibrio. ¿Sí? Es un movimiento equilibrado. Porque la cajita... Digamos, en este caso... La cajita no se mueve... No se mueve hacia arriba. ¿Sí? Digamos, no está saltando. Sino está ahí quieta. ¿Sí? Entonces, resulta y pasa que si está quieta... De una vez les explico. Si está quieta esa cajita... O esta fuerza... Es porque hay otra que está contrarrestándola. Entonces, hay otra fuerza... Simplemente voy a hacer el esquema... Que tiene el mismo valor... Que tiene el mismo valor... Para... Se desconectó una llamada... Alguien salió de la llamada, pero no sé quién sería. Entonces, mira... Aquí hay otra fuerza... Que la está equilibrando. Esta fuerza se llama... Fuerza... Fuerza... Normal... Normal... ¿Listo? Fuerza... Fuerza... Normal... Es esta que está acá... Pero tiene el mismo valor de la gravedad. ¿Sí? De la gravedad... La gravedad es una fuerza... Pero realmente... Nosotros tenemos que calcular... Es el peso... El peso de ese objeto... Entonces... Si el peso... El peso es igual... A la masa por la aceleración... ¿Sí? Masa por la aceleración... Toda fuerza es igual a la masa por la aceleración... Toda fuerza... Entonces... En este caso sería... El peso de esta caja... O de este objeto... Que si no nos lo dicen... Sería igual a... 20 kilogramos... Que es la masa... 20 kilogramos... Por... 9,8 metros sobre segundos al cuadrado... ¿Cuánto les da eso, muchachos? A ver ustedes con las calculadoras... 20 por 9,8... 196... 196... Entonces... El peso de esta caja... Es de 196... Newtons... ¿Listo? La gente del común... Llama esto... Kilogramos... Entonces digamos... Uno dice... Uno va a la pesa... A una báscula... Le dice el médico... Usted pesa 80 kilogramos... Realmente no... La unidad no es kilogramos... La unidad son newtons... Porque estamos multiplicando... La masa de nuestro cuerpo... Por la gravedad que nos afecta... Bueno... Ahora... La fuerza normal... La fuerza normal... En los movimientos... Cuando está quietica... La caja que no se mueve para... O sea... Que no se salta... Sino que solamente se mueve horizontalmente... Cuando uno la arrastra... La fuerza normal... Bueno... Voy a hacer... Insertar... Símbolos... Símbolo... Estoy buscando un símbolo... Sumatorio... Entonces... Copiar... La sumatoria de fuerzas... La sumatoria de fuerzas en Y... O sea... En este eje... Donde está el peso y la gravedad... La sumatoria de fuerzas en Y... Es igual a cero... Toda la sumatoria de fuerzas... Es igual a cero... Yo he visto por ahí memes en Facebook... Sobre la sumatoria de fuerzas... Por ahí los novios que se quieren con todas las fuerzas de su corazón... Y la sumatoria de fuerzas es igual a cero... Entonces... Si la sumatoria de fuerzas es en Y... Es igual a cero... Significa que... ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza normal... Fuerza normal... Fuerza normal... Fuerza normal... Menos... Va a una N mayúscula... Menos la fuerza... Del peso... Es igual a cero... ¿Listos? Por lo que... Toda la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero... Es decir... Que la... Si yo paso la fuerza... Del peso al otro lado de la igual... Está restando... Paso a sumar... La fuerza... Normal... Es igual... A la fuerza... Del peso... Es decir... En este caso... La fuerza normal... O sea... No es... No es algo del tema... Después se lo explico más a detalle... La fuerza normal... Es igual a 196... Newton... Entonces... Creo que era... Sara la que me estaba preguntando... Cuando... Se tiene un objeto... Que no se está moviendo hacia arriba y abajo... O sea... No está brincando... Tanto el peso... Como la fuerza normal... Tienen el mismo valor... Por eso la caja se queda quietica... Y... Pues... No es necesario... Nosotros... Pues... Calcular... Ahora... ¿Cómo se calcula... La fuerza de rozamiento? Esto... Que les voy a decir... Simplemente es... Una explicación... Pero... Más adelante... En el siguiente taller... Es lo mismo... Entonces... Espero que ya... Más o menos... Tengan un acercamiento... Igual esto... Lo estoy grabando y después lo subo a... A YouTube... Entonces... La fuerza de fricción... La fuerza de rozamiento... O fuerza de fricción... Es igual a la fuerza normal... Por... El coeficiente de rozamiento... Entonces... Entonces... Tal cual como nos decía... Sara... Insertar... Acá sí... Como nos decía Sara... Eh... La textura... De los... Cuerpos... Varía... Y varían entre cero... Y uno... Algo muy liso... Que no ofrece rozamiento... La fuerza es... El coeficiente es... Cero... ¿Sí? Y si algo es... No he hecho... Que no lo podemos uno mover... Es uno... Entonces... Miu... Varía... Entre... Cero... Y uno... El coeficiente de rozamiento... Varía entre... Cero... Y uno... No puede ser... Ni más de uno... Ni menos de cero... Esto... Entonces... Va entre cero... Y uno... Siempre... Entonces... En este caso... Eh... Uno multiplica... La fuerza normal... Por el coeficiente de rozamiento... Y le da... ¿Cuánto es esta fuerza? Esta fuerza que ya nos habían dicho... Que era de 15 newton... Eh... En este caso... Miu... Miu... Es igual... A... Eh... A la fuerza de rozamiento... A FR... A FR... Dividido en... F... N... ¿Cuánto les da eso? O sea... Sería... 15... Dividido en... 196... ¿Cuánto les da? Cero coma... Cero setenta y seis... Cero coma... Cero setenta y seis... ¿Sí? Sí señor... O cero setenta y seis... Cero coma... 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 Ah, listo... Entonces, bien... Eh... Entonces, este coeficiente... Está entre cero y uno... ¿Sí? Eh... Es mayor que cero... Y menor que uno... Entonces, este coeficiente de rozamiento... De esta en particular... Cada objeto tiene un coeficiente de rozamiento... Eh... Único para cada uno... Entonces, por ejemplo... Así sean las maderas... Eh... En la madera... En la madera hay unas maderas más rugosas... Que otras... Tal, 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 tal... Entonces, todas tienen un numerito... Puede cambiar... Si sea cero coma... Cero coma... Cero coma... Y seis... Por cero coma... Y siete... O cero coma... O cero... O cero... Varía... ¿Listo? ¿Listo? Cero cero significa que casi no hay rozamiento... Si fuera cero noventa y algo... Ya significa que es... Ejerce mucho rozamiento... Bueno... entonces por eso en este caso no estamos teniendo en cuenta la gravedad ni el peso después si lo vamos a tener en cuenta por último ah listo termina ahí eso termina el ejercicio ahí pero si quisiéramos calcular el desplazamiento entonces pues la misma historia colocamos la fórmula de x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 entonces la velocidad inicial es 0 la velocidad inicial es 0 por los 15 segundos más la aceleración que sería 4,25 metros sobre segundos al cuadrado por los 15 segundos dividido en 2 entonces eso sería más o menos ¿cuánto es 15 por 4,25? 63.75 63.75 63.75 75 metros y si lo dividimos en 2 ¿da cuánto? pues ya es el total 31,87 pero si ya es el total profe 15 por 4 nos da más o menos no, sí 63 y lo dividimos en 2 da 30 y algo ¿cuánto? no, 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 no está mal sí porque este va 15 15 por 15 ¿cuánto es 15 por 15? 225 225 sí señores gracias entonces sería 225 por 4,25 ¿cuánto les da? 95.25 95.625 625 625 ¿está bien ahí? otra vez perdón es 956.25 956.25 listo ahora sí quedó bien y lo dividimos en 2 ¿cuánto da? ¿cuánto da? 478.125 478.125 478.125 ¿qué unidad es? metros metros exacto porque es un desplazamiento muy bien entonces nuestra cajita se desplazó 478 metros listos posición final entonces la posición final es exactamente lo mismo solamente que le sumamos la posición inicial por ejemplo si inició en el metro 50 entonces le sumamos 50 ¿listos? ¿queda claro? y se ha ido señor listo listo muchachos listo muy bien creo que los ejemplos quedan entendidos ah falta un tercer ejemplo dice sobre un cuerpo actúan simultáneamente dos fuerzas de intensidad es 3 newton y 4 newton si dichas fuerzas tienen la misma dirección y sentido ¿cuál es la intensidad de la fuerza? entonces pues las fuerzas las dos fuerzas se suman 3 newton más 4 newton nos da 7 newton en el caso en el caso contrario bueno este ejercicio nos sirvió de pues de buen ejemplo porque en este se nos restan ¿sí? y es lo más lógico si yo tengo una cosa hacia adelante y otra hacia atrás pues se restan algo que me gustaría que les quedara claro y es con los vectores es que si estos son 100 newtons es larguito de aquí a aquí como unos 2-3 centímetros este como son 15 newtons esta flechita tiene que ser más pequeña ahora el peso y la fuerza normal tienen el mismo valor alba son 196 entonces tienen que tener el mismo tamaño pero creo que hay una más grande que la otra pero ustedes en sus cuadernos si lo pueden dibujar bien ¿listo muchachos? para que para que les quede digamos presente eso porque los vectores son magnitudes escalares es decir nos dan una idea visual de pues el movimiento que lo conforma bueno ¿sabes qué? listo dice el taller sobre un cuerpo de 35 kilogramos de masa actúa una fuerza de 300 newtons durante 5 segundos entonces hagamos de una vez el taller con eso vamos haciéndolos en clases y ustedes ya al final ya terminan con el taller ¿listo? entonces calcule la aceleración la velocidad y el espacio recorrido desde hoy unos 5 minutos ¿listos? a ver qué respuesta me dieron escojo alguno al azar por favor no salgan a comunicar por interno para decir las respuestas ¿listo? gracias 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 Gracias. 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 Bueno, ¿cómo van, muchachos? Eh... Sí, profe, ¿me dices? Listo, ¿cómo van con el ejercicio? Por favor, alguien que activa el micrófono. ¿Se están oyendo? Gracias. 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 La música está escuchando, ¿cierto? es nada difícil, ¿sí? yo le veo más valores a alguien que es capaz de decir profe, no entiendo pues alguien que lo hace muy fácil, ¿listo muchachos? entonces que no haya presión, pues vamos a desarrollar el taller ahí en clases para que después no tengan que torturarse por allá en la casa me avisan gracias 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 ¿listo muchachos? entonces estamos hablando ahorita con Keide ¿listo? voy a desarrollar el el primer punto ¿listos? el A ustedes ya deben de tener por ahí el B y el C entonces dice el problema una masa de 35 kilogramos en 35 kilogramos una fuerza de 300 newtons durante 5 segundos entonces 300 newtons 35 kilogramos 300 newtons 35 kilogramos y durante 5 segundos listo entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración es decir 300 newtons es igual a 35 kilogramos kilogramos por la aceleración la aceleración es igual a aceleración es igual a 300 newtons dividido en 35 kilogramos entonces eso nos da 300 dividido en 35 8.57 metros sobre segundos acuadrado 8.57 y bien eso es lo que ay no les estoy compartiendo listos listos aquí aquí está listos ahora escriban cuánto les dio el punto B por favor escriban cuánto les dio B B listo muy bien Liliana yo te felicito siempre estás entre las entre las primeras listo quien más cuánto les dio a ver el punto B Ortega que bien el más el más inteligente ahí está que bien pues a ver de José Luis Ortega Charlie Sara Jimena Santiago Roberto listos Emanuela bien yo creo que dentro de 8 días haremos dentro de 8 días estén atentos porque hacemos la clase por YouTube y vamos por por eh eh colocó un ejercicio y digamos el que el que el que haga el ejercicio de una de que la guían en 10 y no tiene que no lo entrega listo entonces ahora el B el B nos dice que es la velocidad al cabo de 5 segundos entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial por la aceleración por más la aceleración por el tiempo por el tiempo entonces sería velocidad final es igual a 0 porque uno nos dice la velocidad inicial más la aceleración que serían de 8,57 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que son 5 segundos sí 5 segundos entonces espérenme aló buenas tardes gracias gracias menos no 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 bueno, que pena que es que me estaban llamando entonces por 5 segundos pues la velocidad final es igual a 8,57 por 5 42,85 segundos, bien y por último que nos dice el D el espacio recorrió en esos 5 segundos X es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 entonces X sería igual a la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo 0 metros sobre segundo 0 metros sobre segundo por el tiempo que serían 5 segundos más la aceleración que nos dio acá 8,57 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado entonces serían 5 por 5 25 segundos al cuadrado dividido en 2 entonces X sería igual a entonces esto 0 por 5 pues nos da 0 metros se cancela este segundo con este segundo más 8,57 por 25 nos da ¿cuánto les dio a ustedes? ¿no he visto a ver en el chat cuánto les dio? ah bueno ya les empezó a ver acá bien Liliana como siempre primera ¿pero ahí no se aproxima? ¿en cuál? en el espacio porque es cada ciento ciento siete coma ciento veinticinco ahí no se aproximaba a tres o sea cada ciento siete coma tres trece exactamente Nicole muy bien entonces 8,57 por 25 nos da 214 coma 25 y lo dividimos en 2 X sería igual a 214 coma 25 dividido en 2 entonces esto nos da 107 coma 125 y tal cual como nos dijo Nicole aproximamos en la segunda cifra esta la aproximamos sí o sea hasta ahí llegamos quiere decir que el tercer número alguien tiene el micrófono encendido pues no lo apagamos a menos que tenga una pregunta entonces ciento como este número es aquí aproximamos significa que este número si está entre cero y cuatro continúa el 2 o si está entre cinco y nueve pasa a ser tres entonces ese sería 107 coma trece metros listo muchachos entendido queda bien entendido el tema no te entiendo otra vez por favor con quien hablo con quien hablo espero Emanuela sí señora cuéntame profe puedo ver al activo el procedimiento para ver si lo hice igual listo listo espérame que es que tenía una pantalla y se veían todos y ahora solo sale así bueno no sé cómo hacer para que salgan todos otra vez entonces todo el procedimiento sería este Emanuela gracias bueno mis queridos valientes entonces la clase quedó grabada por ahí en una media hora va a estar disponible en en el classroom de grado décimo listo o mejor en youtube cuál les gusta más en youtube profe youtube listo entonces bueno recuerden dentro de ocho días jugamos quienes no presentan el taller sí en youtube quien simplemente dice Santiago que así yo gano vistas y reproducciones pues si yo quisiera hacer youtube dentro de ocho días si alguno de ustedes quiere grabar un mensaje si quiere grabar un mensaje saludando entonces lo pasamos en el youtube en vivo y les vuelvo y les digo se juega el taller listo entonces va a ser unos ejemplos y no entregarían el taller vale con foto y con todo su identidad profe y la rifa del iphone ah bueno el iphone 12 sí sí imagínate yo de dónde voy a sacar para un iphone de 5 millones de pesos ay el profe es misionario cómo no va a tener no me alcanza yo ando y viene un rifo mi celular y eso sin nadie se apunta de arriba entonces sí me gustaría de pronto en algún momento premiarlos con algo algo sencillo hola hola con quién hablamos con un niño estaba durmiendo no qué mentira estaba lavando el baño ah bueno me alegra volver a saber de usted de Kate listos entonces ya saben dentro de 8 días tenemos clase de física 10 y media de la mañana y el lunes ah el lunes es festivo quieren clase el lunes no no pero no habían enviado unos horarios nuevos ah sí enviaron unos horarios nuevos espérenme digo cuándo va a ser la clase sí señor el martes el martes va a ser el martes ¿cierto? no ah sí es que yo no me di cuenta o sea yo vi el mismo horario y dije pues es igual martes 16 y miércoles 24 ah ya o sea la clase de física sería el viernes viernes no el jueves ah no sigue igual el jueves ¿listo muchachos? entonces nos vemos el martes un abrazo para todos y nos estamos en comunicación cualquier cosa me llaman o me escriben y yo les devolvo la llamada ¿listo? bueno hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego profe hasta luego y no 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 no